Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video, te voy a estar enseñando los pasos que debes tomar para que puedas construir una pared que se vea real para tus figuras de acción, pero antes de continuar no se te olvide de darnos un gran me gusta y suscribirte a nuestro canal, empecemos Bueno amigos entonces una vez más el material que voy a estar utilizando para crear la pared se llama aislamiento de tablero de espuma, ese normalmente lo pueden encontrar en una ferretería o también lo pueden encontrar por Amazon como le pasó a un amigo del canal que lo encontró en Amazon España, pero desde luego dependiendo de tu país pueda que el nombre cambie El siguiente paso que tienen que hacer es ir a mi página de internet y imprimir este pequeño diseño que les hice de los ladrillos, ahí en mi página de internet tendré diferentes diseños así que siempre estén chequeándola para que entonces siempre tengan los últimos diseños que he creado Ahora una vez impreso entonces agarran la primera línea de ladrillos y la doblan para que entonces la puedan colocar encima de la pared y así con un marcador empezar a marcar los puntos donde deben ir las líneas horizontales Y esto aunque ustedes no lo crean les va a ahorrar muchísimo tiempo y de igual manera les va a ayudar a que sean un poco más exactos en las líneas porque pues cuando yo lo hacía antes de que se me viniera esta idea a la cabeza Me tomaba alrededor de casi una hora estar midiendo ahí los puntos por todo el tablero Pero apenas terminen uno pensaría que iría a hacer los puntos al otro lado del papel pero no lo vayan a hacer ya que pues como somos humanos y no somos perfectos Cuando doblamos ese papel posiblemente no nos vaya a quedar bien entonces lo que yo recomiendo es agarrar y correr el papel y volver a hacer los puntos desde el mismo lado que lo hicieron la primera vez Para garantizar de que las líneas vayan a ser un poco más rectas Una vez ya terminado todos los puntos los van uniendo con un lápiz Y a lo que van haciendo estas líneas les recomiendo que entonces pasen dos a tres veces el lápiz para que entonces así vaya creándole el hueco horizontal a los ladrillos Porque desde luego los necesitamos que sean profundos para el último paso Una vez ya terminan todas las líneas horizontales entonces vamos a hacer las líneas verticales Y agarramos una vez más el papelito y hacemos lo mismo sino que esta vez es de donde están los ladrillos con las líneas verticales Hacemos un punto, hacemos otro punto, así sucesivamente Y después para la segunda línea de ladrillos lo que hacemos es estiramos el papel donde lo habíamos doblado Y nos encargamos de que entonces todo esté bien alineado y volvemos y hacemos los puntos Honestamente esta es la peor parte de hacer la pared es muy cansona a mi me aburre muchísimo pero desde luego tenemos que hacerla Y desde luego pues con una regla con mucho cuidado van uniendo las líneas Pero una vez más a este si hay que tenerle mucha paciencia y de igual manera mucho cuidado Ya que ustedes al estar haciendo tantas líneas se pueden llegar a confundir y hacer la línea en el lugar equivocado Por eso es importante tener paciencia y si se aburren o si se sienten estresados descansen Porque la pared honestamente la única persona que la está esperando que la termines eres tú Así que tómate tu tiempo para que esto sea algo de un hobby de diversión y no algo de estrés Una vez ya terminado todas las líneas repasen ahí con mucho cuidado con el lápiz Para que entonces las líneas queden bien profundas porque una vez más es importante para el último paso Pero de igual manera tengan cuidado para que no les pase como me pasó ahí Se me movió el lápiz y ¡fum! ahí me quedó una línea Pero bueno Ahora también existe la posibilidad para hacer las líneas un poco más profundo de lo normal Es agarrar entonces con un cuchillo, un bisturí o un exacto y le pasan por ahí encima de todas las líneas Y después le pasan el lápiz una vez más y eso hace que se vean más profundas las líneas Para los que quieran que se les vea no como un ladrillo perfecto sino como ladrillos dañados Apenas terminan eso tienen que pasarle por todas las líneas un destornillador delgadito Que sea del mismo grosor de las líneas y empezar ahí ustedes a utilizar su imaginación artística Y empezar a dañar los ladrillos De igual manera cada vez que terminen de dañar un ladrillo o dos ladrillos Échense un poquito para atrás para ver si se ve que está dañado O si se ve que ustedes lo rompieron y queda feo Si me entienden porque aunque lo estén dañando tengan mucho cuidado Porque a veces pueden dañar las cosas tanto que no se ve como un ladrillo dañado Sino como que quedó mal hecho Ya una vez entonces terminado como ustedes quieran que se vea la pared Ahí si empezamos a aplicar la pintura Y lo primero que voy a hacer es aplicar una capa negra El color negro no hay que aplicarlo parejo Pero lo importante es de que pues esté por toda la pared Después los ladrillos normalmente la gente los pinta de rojo Pero si ustedes se dan cuenta son más bien como un naranja rojizo Entonces lo que yo estoy haciendo es primero mezclando el color naranja Que sea parejo, amarillo y rojo parejo Para que entonces la primera capa que les ponga es naranja Y va a quedar un naranja brillante Pero no se preocupen, esta es la primera capa La segunda capa entonces le pongo un naranja con un poquito de amarillo Y no se lo mezclo bien el amarillo para que entonces agarre diferente tonalidad Y una vez más agarro el amarillo, el rojo con el gris y lo mezclo Tum, 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 ahí lo mezclo Y después se lo empiezo a aplicar ahí por parches Porque una vez más yo no quiero que los colores queden uniformes Yo quiero que los ladrillos tengan diferentes tonos de naranja Y por último entonces vuelvo lo que me sobró de naranja Y le pongo un poco más de rojo Preferiblemente si tienen un rojo oscuro Aplicárselo para que entonces agarre una tonalidad diferente a la que ya tienen Y se la pasan ahí por encima Ah, por cierto, se me olvidaba amigos Tienen que esperar a que pase alrededor de unos 15 minutos entre cada capa Para que entonces el color les agarre mejor Y ya una vez esté todo aplicado Lo que toca es esperar alrededor de una hora Para que se seque bien la pintura Vamos a estar utilizando esta masilla ligera Que normalmente se utiliza para rellenar los huecos en las paredes Cuando uno quita los tornillos o las puntillas que haya colocado Y empezamos a aplicárselo por toda la pared Y no se preocupen Porque como estamos utilizando la versión ligera No se va a secar muy rápido Y de igual manera asegúrense de que no sea crema Que sea realmente una masilla Porque normalmente venden las cremas Pero no he experimentado con la crema Así que no podría decirles cómo funcionaría Yo lo estoy utilizando con la majilla Pero como se dan cuenta Ahí estoy utilizando mis dedos No lo estoy restregando Lo estoy expresionando Para que entonces así pueda meterse entre los huecos de los ladrillos Por eso necesitamos que sean profundos Y de igual manera porque si lo restriegan Lo que pueden causar es que la masilla se ensucie Con el color de la pintura Y en vez de tener líneas blancas Las van a tener naranjas en este caso O dependiendo del color que ustedes quieran colocarle a su pared Ya una vez toda la masilla Este por toda la pared Agarran una tarjeta de crédito En ángulo Empiezan a quitarle la masilla Es importante que lo hagan en ángulo Ya que pues en esa dirección no hay ninguna línea Y entonces eso previene de que la tarjeta de débito O la tarjeta de crédito Se les quede atorada ahí Y pueden pasarle varias veces Pero por favor tengan mucho cuidado Porque recuerden que esta pintura Pues aún no está totalmente seca Así que se les puede llegar a correr Y entonces ahí lo tienen amigos Se ve espectacular la pared Ya el color que ustedes le quieran hacer Es dependiendo de su imaginación Ahí ustedes experimenten con un poquito más de rojo Con un poquito más de amarillo Con un poquito más de negro Con un poquito más de gris Lo importante es mantenerse en ese rango Del color naranja Ahí dejen que la imaginación fluya Y recuerden que no todas las paredes Tienen que ser naranjas Ustedes pueden aplicar diferentes colores Así que dejen que su imaginación fluya No se les olvide darnos un gran me gusta Suscribirse a nuestro canal Y de igual manera si tienen alguna pregunta No lo duden en colocarla ahí En la sección de comentarios Gracias, hasta la próxima ¡Gracias!